¡Mierda! ¡Sí! ¡Soy el Dios de la Horda! ¡Soy el Dios de la Horda! ¡Soy el Dios de la Horda! Ustedes saben que mi canal es de Gears of War, pero he estado jugando un poquito Fortnite. Va a haber algunos videos de Fortnite en el canal. Y yo espero con muchas ansias ese skin de Lobo, ¿verdad? Yo soy fanático de los lobos. Y les voy a dejar, obviamente vieron el título del video, me voy a callar y les voy a dejar el trailer oficial de la temporada número 6 de Fortnite Battle Royale que se acaba de filtrar. Gente bonita de YouTube, muchísimas gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres se despide de ustedes, Shunka, Wishasha, el Dios de la Horda, el Dios de todos los troncos, el Dios del Repollo, en un video o mi primer video de Fortnite Battle Royale. Hasta la próxima, bye bye. ¡Soy el Dios de la Horda! ¡Gracias!